Ante los hechos de violencia que se registraron en la última semana en la ciudad porteña de Acapulco, la Fiscalía General del Estado de Guerrero desplegó una brigada para incentivar la denuncia de la ciudadanía que ha sido víctima de algún delito. Grupos conformados por diferentes direcciones de la Fiscalía Estatal realizaron un recorrido por la franja turística de la ciudad, desde el fraccionamiento Costa Azul en la zona dorada hasta el área del Zócalo del Acapulco tradicional. Este operativo tiene dos finalidades. La primera de ellas es que vea la ciudadanía, la otra cara de la Fiscalía consiste siempre en la prevención del delito, en que la ciudadanía se acerque a la Fiscalía, tenga la confianza de presentar una denuncia. Además de la prevención del delito, con estas acciones buscan que la población tenga al alcance los servicios que ofrece la dependencia. También venimos a darles a conocer los servicios que la Fiscalía tiene para cada una de las ciudadanías. Durante el recorrido, personal de la Fiscalía General hizo entrega de trípticos a comerciantes de la zona turística de la Condesa, en donde el pasado 8 de mayo sujetos quemaron dos establecimientos. Las autoridades informaron que a raíz de estos hechos violentos hubo una respuesta favorable de parte de los comerciantes y propietarios de negocios de distintos giros, ubicados en distintos puntos de la ciudad porteña. Existen las denuncias correspondientes, se han acercado, han tenido la confianza de acercarse a la Fiscalía. Precisaron que hay avances en las investigaciones sobre los negocios siniestrados en esta zona. En tanto, en el Asta Bandera, fue instalado un módulo de atención ciudadana que brinda los servicios de asesoría jurídica, denuncias, constancias por robo y extravío de documentos, orientación y canalización personalizada. Con imágenes de Giovanni Robles, para N3 Guerrero, Carla Benítez. Gracias por ver el video.